¿Sabe dónde encontrar lo que necesita en librería? Librería al estudiante. Le brinda el mejor servicio de fotocopiado. No se preocupe por los útiles y accesorios para la escuela o colegio. Tenemos de todo para cubrir sus requerimientos escolares. Ofrecemos gran variedad de artículos para oficina e implementos para sus artes plásticas. Gran variedad de lapiceros, pilots y marcadores. Tenemos también cámaras digitales, llaves mayas y lindos recuerdos para toda ocasión. Librería el estudiante. Frente al Banco Nacional en Sarcero.